ADD DISHARIM BUTTONS MENOR QUE IMMG או BIZ igual a 600 HEIGHT igual a 404 SRC igual a //www.expreso.com.p//wp-content//ploads//2018//06//sute.jpg //www.expreso.com.p//wp//content//ploads//2018//06//sute.jpg 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 General del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTEP, manifestó que no existen razones válidas para acatar una huelga. Además, indica que no cuenta con el respaldo del gremio que representa al Magisterio Nacional, el Magisterio Nacional que se identifica con el SUTEP, gremio histórico, está trabajando con normalidad, aquellos que quieren dividir, que quieren fragmentar, que impulsan la anarquía y que son una minoría, están haciendo llamado a una huelga, sostuvo Alfredo Velázquez. Asimismo, Alfredo Velázquez señala que, desde 2013, el Comité Nacional de Lucha y el Comité de Reorganización y Reorientación, CONER, se ha constituido en una organización paralela que no cuenta con representatividad y reconocimiento legal para negociar las demandas de los docentes a nivel nacional, el SUTEP es el único organismo y gremio legal reconocido e interlocutor válido entre el Ministerio de Educación y la representación del Magisterio Nacional, nosotros hemos apostado, por encargo de la Asamblea, en el proceso de negociación colectiva, que tiene tres fases bien determinadas y ninguna se debe vulnerar, detalló Alfredo Velázquez. Sepa más de, huelga de maestros, Daniel Alfaro sostiene que si faltan tres días a clase serán reemplazados menor que iFrame Style igual a Border, Non, Overflow, Hidden, SRC igual a HTTPS 2 puntos barra barra www.facebook.com barra plugins barra post punto php signo de cierre de interrogación ref igual a HTTPS 2 puntos barra barra www.facebook.com barra diario punto expreso barra post barra 2032 39 7 7 0 6 8 1 3 0 7 8 . . .